El trastorno por desficit atencional se caracteriza por sus síntomas en tres áreas principales. Primero, el área de la inatención. Segundo, el área de la hiperactividad. Y tercero, la impulsividad. Por ejemplo, en el área de la hiperactividad es cuando a un niño le dicen que le ocurren múltiples accidentes, que no puede focalizarse en una tarea debido a su grado de hiperactividad. Por otro lado, desde la impulsividad pueden ser niños que tienen problemas con sus pares, ya sea porque reaccionan a ciertos estímulos de manera inapropiada o son más irritables, más agresivos. O, por ejemplo, les dificulta esperar su turno en el colegio o seguir ciertas instrucciones debido a que no se pueden controlar la conducta. Y desde el punto de vista de la inatención, son niños que pueden olvidar fácilmente sus útiles escolares, que pueden cometer errores por descuido o que pueden tener dificultades en el aprendizaje debido a que les cuesta mucho concentrarse en clase. En general, pueden haber factores tanto ambientales como también individuales del propio niño. Un ejemplo de factores ambientales pueden ser, por ejemplo, factores del aprendizaje, de los estudios, de cómo se está desarrollando el contexto escolar. Ya sea que el niño pueda estar expuesto también a factores estresores en el colegio o en la casa, como episodios de bullying o ciberbullying o en la casa también a problemas familiares o problemas de parentalidad. O, por otro lado, factores individuales del niño que tienen que ver con un componente en su neurodesarrollo que está influyendo en que se manifiesten estos problemas de atención, de hiperactividad, de impulsividad. Por ende, uno tiene que ir a buscar los distintos elementos que pueden afectar al niño en los distintos contextos y también no solo a nivel individual del niño, sino que de su entorno y de su familia.